Un corazón, dos corazones, un corazón, dos corazones, cuando un corazón ama de verdad, llega a suspirar de emociones. Por eso nos encontramos ahora y se encuentran los suspiros. Estamos preparados para hacer una locura de amor hermosa y bonita para Evelyn. ¿De parte de quién? De su amado Luis Mateo. Una locura de amor donde vamos a demostrar por qué laten los corazones. ¿Me acompaña? Vamos. ¿Sabes qué? Cuando yo suspiro me da ganas de decir palabras. Por ejemplo, Evelyn. 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 Soy el corazón loco de locuras de amor. Mucho gusto. ¿Qué? Déjame saludar. Señorita Evelyn. ¿Usted tiene un corazón apasionado? ¿A mí? ¿Cariñoso? También. Digo yo, así, amoroso. También. Y señorita Evelyn, ¿ese corazón está suspirando por alguien? Ah, eso me lo dejo para mí sola. Ah, no se preocupe. Yo veo más allá de lo evidente y puedo ver en sus ojos, en la luz, en que ilumina, en esos cabellos sedosos y brillantes. Puedo ver que hay un, digo, Luis Mateo. Y Luis Mateo, tú me lo dejo para mí. Pero yo no voy a vender a sus pies, porque la música, el amor, nos derrumba, nos derrumba toda muralla y me voy al suelo. No voy a vender a sus pies, porque la música, el amor, me voy a vender a sus pies, porque la música, el amor, me voy a vender a sus pies. ¿Qué puedo hacer por ti? Te quiero mucho, Evelyn, y me voy a vender. Y es por eso que mi corazón enamorado me nombra ahora y todo lo sufrido y lo sufrido. En el camino solo soy yo. Tengo tanto para darte un beso en libertad Tengo tanto para darte un beso en libertad Tengo tanto para darte un beso en libertad